Entrevista en TV Noticias Y continuamos con más de TV Noticias. Vamos ahora sí a abrir este espacio de testimonios desde la ciudad de Manta y para ello establecemos contacto telemático con la doctora Carla Aguirre. Ella es representante de Óptica de los Andes. Doctora, muy buenos días desde Manaví. Por favor, nos confirma, ¿recepta bien la señal? Sí, muy bien, buenos días. Gracias por la invitación y sí, se escucha perfectamente. Doctora, también evidenciamos que en esta etapa de reactivación, por ejemplo, sobre todo en actividades deportivas, hay ciertas sugerencias que hacerles en cuanto a salud visual para no solo los deportistas, sino también para la ciudadanía en general que ha optado por esta posibilidad también de reactivarse, de volver a la actividad física. ¿Ustedes están proponiendo algún, bueno, varias sugerencias al respecto? Claro que sí. La parte deportiva a veces se siente limitada porque tenemos algún tipo de defecto visual o problema visual con el que no podemos desempeñarnos correctamente. Entonces, lo más recomendable es primero hacer la parte del chequeo visual, ver y analizar la medida que tiene el paciente y luego comenzar con las diferentes posibilidades de corrección óptica. Esto quiere decir un lente de contacto, un lente de armazón deportivo, algo que nos pueda ayudar a desempeñarnos mejor en el deporte. Bueno, estas opciones, doctora, también tienen que ir de la mano con el tema del presupuesto en esta difícil situación de la pospandemia, de reactivarnos. Las sugerencias que ustedes hacen precisamente están encaminadas hacia eso también a un poco cuidar el tema del bolsillo del usuario. Claro que sí. Debemos encontrar siempre la recomendación indicada o la recomendación ideal para nuestro paciente. Lo que la mantenga contento, tanto que cuide su bolsillo, que cuide su salud visual. Pero recordemos, en cuestiones de salud visual, si necesitamos cuidar nuestros ojos, necesitamos que nuestros ojos funcionen correctamente, no siempre lo barato es lo mejor. Siempre debemos pensar muchísimo en nuestra calidad visual, en cómo mejorarla, pero nuestra consigna es cuidar su salud visual, cuidar a nuestro paciente, cuidar y darle las mejores recomendaciones para que pueda manejarse de mejor manera en este mundo. Doctora, ¿y lo mismo pasa o se le puede sugerir, por ejemplo, a los chicos, a los niños, que se habían reactivado desde hace mucho tiempo, por el mismo estado de ánimo de ellos, por la misma situación de energía, ¿con ellos también se aplica este tipo de sugerencias? Claro que sí. De hecho, con los niños deberíamos tener muchísimo más cuidado, porque si yo veo que a un niño no le gusta hacer la parte física, no le gusta correr, no le gusta jugar con sus amiguitos, no tiene ese afán por correr, por hacer algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, algo está pasando. Hay estudios en los que comparan la parte de la actividad física o el deporte con la salud visual. Yo no juego, yo no hago ningún deporte, yo no hago ninguna actividad física porque no veo bien, porque tengo miedo a caerme, porque tengo miedo a chocarme, porque no estoy viendo bien el balón, porque no estoy viendo bien la pelotita o cualquier tipo de actividad. Entonces, lo recomendable con los niños siempre es hacer el examen visual cada año para poder determinar que su funcionamiento y la parte de la formación de sus ojos está correctamente bien, está yendo encaminada a lo correcto. Y caso contrario, más bien corregir y vamos a ver que este niño luego de que comience a ver mucho mejor va a comenzar a hacer cualquier tipo de actividad física, correr, saltar, jugar, algún tipo de deporte o algo. Pero sí se ha comprobado que la mayoría de niños evita cualquier tipo de contacto físico o cualquier tipo de deporte porque no ve bien. Doctora, otro de los aspectos en los que ustedes están trabajando intensamente en generar conciencia, por ejemplo, es el cuidado especial a la hora de conducir para las personas que usan lentes. Ahora en esto de volvemos a reactivarnos, insistimos en ese tema, pasamos mucho tiempo conduciendo. ¿Hay sugerencias específicas para este tipo de casos? Claro que sí. Hay muchos factores de extra en el momento de conducir. Por ejemplo, estoy en la carretera y comienza a llover. Entonces, una de las partes principales es la parte del parabrisas, que genera, es un fenómeno llamado el fenómeno de refracción. Entonces, genera cierta distorsión en las imágenes porque pasa de parabrisas a nuestro ojo. Lo primero y primordial en las personas que conducen es siempre igual realizar el chequeo visual para poder saber la medida, para poder saber con exactitud que esos lentes están sirviendo. Luego de esto, tratar de encaminarlos. Si, por ejemplo, maneja mucho tiempo en la noche, es recomendable tal vez unos lentes o gafas con medida de color ámbar o amarillo, no completamente oscuras, sino ligeramente claras para que puedan contrarrestar la luz de las luminarias, de los otros carros, de los faros de los otros carros, para poder conducir con mayor tranquilidad. Pero algo primordial aquí es la medida. Que la medida sea la correcta, porque si no es la correcta, podríamos tener muchísimas dificultades en el momento de conducir y nuestros reflejos tampoco nos responderían. Doctora, incluso tomar estos correctivos a tiempo puede llegar a evitar un accidente de tránsito. Exacto, exacto. Más que todo, por ejemplo, te han visto pacientes que llegan a nosotros a consulta y dicen, yo conduzco todo el día, pero llegan con los lentes completamente rayados, completamente ya sin una patita. El tratar de cuidarnos con la parte de la salud visual, con nuestros lentes, con nuestras medidas, en verdad evitaríamos muchísimos accidentes, evitaríamos cualquier tipo de problema en el momento de conducir. ¿Por qué? Porque estamos completamente viendo bien, estamos conduciendo con nuestra protección, con nuestros lentes, en verdad evitaríamos muchísimos accidentes. Si pudiéramos cuidar bien nuestra salud visual y tuviéramos nuestros lentes en la próxima situación. Finalmente, doctora, ustedes como Optica Los Andes, de pronto, en sus redes sociales, ¿tienen disponible este tipo de sugerencias, este tipo de contenidos para el público? Claro que sí, lo podemos encontrar en nuestra página web, que es www.opticalosandes.com.pc. Ahí podríamos encontrar cierta información que nos podría ir ayudando y nos podría ir guiando. Igual, el visitarnos en nuestros consultorios, en nuestros locales de Optica Los Andes, podríamos hacer el examen visual de cortesía para poder saber cómo está su visión y saber si necesita o no necesita una corrección óptima para poder conducir o realizar cualquier tipo de actividad. Doctora, desde Manaví, un abrazo, a que tenga excelente día y gracias por acompañarnos. Igualmente, buen día. Hasta luego, gracias. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Al retornar tendremos más información y más testimonios. Televisión Manaví. Somos.